Sí, el ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva para recuperar las zonas que se encuentran al sur de donde nos encontramos en la ciudad de Kharkov. Hay que recordar que esta ciudad es la segunda más importante del país. Estamos en el primer frente de este conflicto. Aquí hace unas semanas cayó un misil, ha provocado un granollo de varios metros. Y ahora los servicios de emergencia se encuentran limpiando este lugar del ataque que se ha producido. Ahí al lado una vieja estación de bomberos y también una escuela donde antes estudiaban aquí algunos niños. En este momento no hay mucha población en las calles donde nos encontramos justamente. Y también esto demuestra como estos ataques se siguen produciendo en zonas que no son objetivos estratégicos, sino zonas residenciales como esta.